Si llevas mucho tiempo en esto de la vida te habrás dado cuenta de que hay muchos gilipollas ya basta de sufrir hoy seré yo quien te lo diga hay una cura fértil y esperanzadora tuvo una vez un inglés, un pudo calvo y singular que descubrió la solución, selección natural hay gente que ve gran hermano y se cree inteligente hay gente que ve gran hermano y le da igual a ser inteligente hay gente que sale a la calle a correr sin camiseta y luego esa misma gente coge y le pone a robar perro ¿me lo explica? hay gente que se siente más inteligente por ver la serie en versión original pero luego llega un guiri y le pregunta por una calle que se empuera, to right, to right, continue right and when you are right to the Sagasta Tree, put on left left, 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 and you are here in Plaza de las Flores y termina el guiri en la República del Congo muy pronto todos morirán y no se reproducirán y Darwin nos ayudará, selección natural hay gente que te debe dinero y compra grifas todos los días hay gente que compra grifas todos los días y no te invita nunca hay gente que le hace una foto a una hamburguesa y pone en el Facebook la dieta, ajaj hay gente que se cree que es el hígado tocando el ukelele hay gente que te dice con pedantería que Pulp Kitchen está sobrevalorada pero luego te enteras de que tu película favorita es Fast and Furious, la Osho muy pronto todos morirán y no se reproducirán y Darwin nos ayudará, selección natural hay gente que vota ciudadano uy, espera, no hay gente que vota ciudadano hay gente que llama a la puerta del baño le dice que está ocupado y entra y dice un perdón hay gente que se hace una foto en la playa y pone aquí sufriendo hay gente que se cree todo chungo por tatuarse un infinito en la muñeca hay gente que se llama Eduardo Inda, Paco, Guendalba, Ojeda, Valver, Rivera Bajo y Susana Díaz, Cristina Sinfuente, Leticia, Cofía, Bailango, Felipe Celia Villalobo, Carlos Herrera que son los que me deben dinero y compran grifas todos los días y pronto todos morirán y no se reproducirán y Darwin nos ayudará, selección natural y pronto todos morirán y no se reproducirán y Darwin nos ayudará, selección natural y Darwin nos ayudará, selección natural y Darwin nos ayudará, selección natural y Darwin nos ayudará, selección natural